Los verdaderos Aiyajines se suscriben, activan la campana de notificaciones y dan like. Si quieres ser saludado en el próximo video, escribe los nombres de tus personajes favoritos. Toy Animation ha confirmado por medio del manga de Toyotaro la trama que veremos en la nueva saga de Dragon Ball Super, que definitivamente estará increíble gracias a la participación de uno de los personajes más aclamados del momento, Moro, también conocido como la cabra. ¿Qué nos depara esta nueva temporada? Descubrámoslo hoy aquí en Johnny Z. Para los interesados en conocer más de cerca la trama de los nuevos capítulos de Dragon Ball Super, pueden consultarlos en las publicaciones mensuales de la revista V-Yan de Japón. La trama de la nueva temporada de Dragon Ball Super estará basada en el prisionero de la patrulla galáctica, el cual resultó ser un terrible villano llamado Moro. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con esta amenaza? ¿Qué es lo que esconde este ser misterioso apodado como la cabra? Pues bien, este personaje hasta ahora resulta que es uno de los más oscuros que ha aparecido en todo Dragon Ball Super, pues oculta unos secretos impresionantes. Por ejemplo, en los últimos capítulos del manga se ha revelado algo que nadie podría haber imaginado de Moro. Gracias a su magia es capaz de localizar las esferas del dragón por sí mismo sin necesidad de ningún radar. Y dirás, bueno, pero las esferas del dragón no es que sirvan de mucho para un ser tan poderoso, pero también es capaz de localizar las super esferas del dragón que cumplen cualquier deseo sin límite. Recordemos lo que sucedió cuando Zamas reunió las super esferas del dragón. Se convirtió en un enemigo prácticamente imparable. Y a decir verdad, viéndolo desde ese punto de vista, a mí también me gustaría que Moro reuniera las super esferas del dragón y pidieron deseo que lo hiciera muy, pero muy poderoso para ver muchos combates exclusivos en esta nueva temporada. Ya sabemos que eso es lo que más nos hace felices a los fans de Dragon Ball Super, ver batallas exclusivas, impresionantes, interminables al estilo de la saga de Freezer. Dado que pocas veces se nos dan esas escenas de batallas que duran días y días y días y se vuelven cada vez más emocionantes. Parece ser que los creadores de Dragon Ball Super han entendido eso y nos están brindando una saga en la que Moro será prácticamente invencible. Es por esto que la nueva temporada está causando tanto revuelo en la comunidad de fans de Dragon Ball. Sinceramente me gustaría que la cabra resulte ser casi inmune, para que no me decepciono en cuanto a niveles de poder. Puesto que como sabemos, nuestro amigo Goku en el Ultra Instinto ya se encuentra en un plano totalmente diferente. Además de que prometió entrenar para dominarlo, y es muy probable que en esta próxima saga Goku domine ese poder. Entonces Moro deberá ser un guerrero muy poderoso. Si bien se comenta que sus habilidades físicas no son muy grandes, se dice que su magia es impresionante y que Babidi no se compara de ninguna manera con él. Esto nos hace pensar que Moro es un personaje que tiene mucho que aportar a Dragon Ball Super. Además, esta no es la única sorpresa que tenemos para la nueva saga, porque ahora contaremos con la participación de Broly, el Super Saiyajin legendario. Siendo esta una gran noticia para compartir con nuestro querido público de Johnny Z. Es hora de los saludos, un saludo muy especial para... Si quieres obtener más información con respeto, Respecto a este tema, pulsa el video que te señalo con esta flechita. Aquí en pantalla te dejo dos videos que podrían interesarte. Pulsa el de la izquierda o el de la derecha, pero recuerda que los verdaderos Saiyajines son los que tocan el logo del canal y se suscriben. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.